Hola chicos, bienvenidos a este increíble juego que se llama Pocket Mortis A mi me encanta esta serie, la serie de Rick y Morty Y me encontré con este juego, ok, donde puedes jugar individualmente y puedes jugar en multijugador Ok, vamos a iniciar la campaña Y aquí tenemos, esto es lo que me fascina, me encanta por ejemplo ver aquí a Rick y Morty como si fueran muñequitos Y lo bueno es que está en español Vamos a iniciar, dice Morty, deja de dar vueltas y pásame ese destornillador Morty, vale Rick A ver, vamos, 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 vamos Morty Aquí tienes, ¿qué estás construyendo Rick? Estoy trabajando en un aparato, lo llamo Mortypad Mortypad, entonces de ahí sale esa musiquilla Si Morty, pero como de costumbre no pillas lo fundamental También registro los datos de todos los Mortys que nos encontramos Hay dimensiones por todas partes Morty y en todas ellas habitan otros Mortys Aquí estoy obteniendo datos extraños, parece que los otros Mortys están siendo separados de sus Ricks Eso es terrible Rick, ya no digo que nosotros de Rick necesitamos un descanso Por eso los números son tal Rick, mira, hay un portal Eso me encantó Morty Rick ha venido llevando el Mortypad Morty Ah, está genial, me encanta Me encanta como se ve ese Rick Mortypad, ¿qué dices? Yo he venido a capturar ese Morty Ah, perfecto Ah, entonces no pasa nada No viene por Mortypad Solo te quiero Solo te quiero a ti A mí, ¿por qué? A mí No quiero que ocurra una catástrofe Perfecto Tan puro, tan bonito Lo quiero Rick, detente Ah, perfecto Vale, Rick Ese colega no te vuelvas a la dimensión de la que has vuelto Tú Morty, te refieres que ya has capturado y llego más tarde Eso significa que luchen Perfecto No me gusta como suena esa idea Tranquilo Morty Vamos a adelantarlo un poquito Me encantaría Lo voy a jugar Vamos a luchar Me encantaría Me encantaría Lo voy a ver Ha sido desafiado por Rick Rick misterioso Ha enviado a Morty Gat salvaje Adelante Morty Esto me encanta Esto parece como si estuviera Estás peleando con un Pokémon Dice Wee Rick Estoy aquí para ayudarte Durante los combates Los entrenadores se mueven por turnos Se empieza bajando los Pesos de Morty Enemigo Vamos a atacar Perfecto Explotar Que bueno Está aquí Ay me arañó el gato Dice Cuando los Pesos de Morty se agotan Queda aturdido Y no puede seguir luchando Sigue atacando al Morty Enemigo Hasta aturdirle Perfecto Vamos a atacarlo Explotar Dale Perfecto Perfecto Del enemigo El gato salvaje Utilizó Col esponjosa Ah se curó Perfecto Me está encantando Esto Vamos Dale otro Perfecto Está aturdido Lo derrotamos 19 puntos de experiencia Perfecto Has derrotado Rick misterioso Has conseguido 45 De esos Perfecto Continuar Derrotado yo No puede ser Debo volverme a mi dimensión A entrenar a mi Morty Esto me está encantando Se dieron cuenta Tú también No has sentido Morty Vaya subidón Yo siento dolor Mucho dolor Casi nos temía Morty Lindo por detrás Y casi nos temía Tenemos que Entrenarte Morty Perfecto Vamos a entrenarte No creo que deba Luchar de nuevo Rick Tienes que hacerlo Morty ¿Cómo voy a completar Mi investigación Si no lo haces? Este tipo Podría volver Perfecto Seguro Que es la única manera Rick Creo que debe haber Otra forma No la hay Primero tenemos que averiguar Qué trama Rick Y Morty Rápido Vamos a seguirle A través del portal Me gusta Cómo se ven Cómo se ven Estos Estos Personajes Por eso De ahí el nombre Este De De Pero Me gusta muchísimo La animación Cómo están apareciendo Los personajes Aquí con el diálogo Y lo que me encanta Es que esté en español La dimensión Donde voy a buscarle Por aquí Perfecto Vean esto Me encanta esto Cómo vamos a poder Movernos Este A través de todo esto Su calva Vean su calva Cómo se le ve Increíble Vamos a poder Movernos a través Del mapa Y con A Vamos a tener Que interactuar A ver Vamos a ver Qué pasa aquí Hay algo en el suelo Tiene razón Vamos a recogerlo Queda bien En el suelo Ah ok Vamos Es como No sé Qué sea Una ficha De manipuladora De Mortis Perfecto Vamos Vamos Avancemos Otro Morty ¿Dónde está? Ah Otro Morty Ok Claro Le habían separado Su Rick Y por eso Anda perdido Se ha vuelto salvaje Tanto salvaje Creo que vamos A tener que pelear Con él A ver Vamos Ah ya lo vieron Está como salvaje Es como Eso me encanta Ven acá Vamos a pelear Contigo Me encanta Puedes atrapar Morty salvajes Durante un combate Usando chip Manipulador De Mortis Cuando más débil Este Morty Más posibilidades Tienes de que funcione El chip Ataca a Morty Salvaje Vamos Este juego Está genial Es el Pokémon De Ricky Morty Perfecto Me pegó Ahora que has debilitado En efecto En efecto Morty Son buenas Le pusiéramos Rick Se supone que íbamos A ayudar No hacer Pero cuando más Seamos con ayuda Menos peso Que cargar Perfecto Vamos Me gustaría Ahora sigamos A Rick El misterio Perfecto Vamos a buscar A Rick misterioso Me fascino Ok Me fascino Me fascino Ahí tenemos A este loco No se quien sea Genial Que dice Masi Calirax Eh También coleccionas Mortys Acabo de conseguir Mi primera captura Todos se están Enganchando a esto Encontrar muchos Entrenadores Buscando Combatir Sus Mortys Es una forma genial De entrenadores Luchemos ahora Otra lucha Otra pelea Que vamos a tener Con Mi Morty Morty Bigotes Ese me encanta Morty Bigotes Es de tipo tijera Por suerte El Morty Roñoso Que acabas de capturar Es de tipo piedra Emplea este turno Para intercambiarle Con él Perfecto Cambiar Morty Roñoso Me encanta Me encanta De verdad Es patético Me encanta Me encanta Dale Dice Morty Roñoso Tiene un ataque Que inflige daño De piedra Será sensacional Contra un enemigo Tipo tijera A ver Vamos Ah le bajó Muchísimo Perfecto Sensacional De la mía Utilizó Burlarse Ah ok Ha caído Atacar Vamos Dale Dale Aplástalo Le ganamos Con ese Oh Le quedó Le quedó Le quedó Un poquito Le quedó Un poquito Vamos Burlase Otra vez La misma No me bajó Mucho No me bajó Mucho Entonces Vamos Morty Atacar Atacar Aplastar Dale Derrotamos Perfecto Perfecto Hemos derrotado Morty Roñoso Has conseguido 23 puntos de experiencia 7 puntos de experiencia Has derrotado a Masi Perfecto Has conseguido 60 de esos Has recibido suelo Continuar Perfecto Ahorita vamos a ver Para que es el suelo Eres fuerte Tener más Mortys Es una clara ventaja Y elegir la clase adecuada Puede suponer la diferencia Entre vencer O perder Deberías seguir por este camino Hasta encontrar Rift de esta dimensión Véncele Y conseguirás un emblema Quieres llegar a ser el mejor Consigue emblemas Son las Las este Las medallas Las medallas Pokémon Dame mi Morty Bueno está bien Te lo voy a dejar Pero quiero ver Que dice aquí Los carteles A veces contienen Consejos utilizadores Para convertirte Perfecto Vamos por acá Vale Morty He configurado El Morty Pad Para que registre Todos los Mortys Que no encontramos También puedes usar Objetos Y gestionar El actual equipo De Mortys Eso es genial Perfecto Si 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 Vamos vamos Pulsa el Morty Pad Para acceder A tus objetos Vamos a ver El Morty Pad Ok Este es el Morty Pad Dice Pulsa el botón De objetos Y usa Suero En un Morty A ver Objetos Vamos a ver Los objetos Tenemos un suero Usar En cual Morty Ah pues en el Morty De arriba Usar objeto Has utilizado Ah ok Perfecto Tenemos ese suero Me gustó Vamos a Este Tu mochillo Está vacío Ok No tengo nada Ya lo usé Ok Y aquí tenemos Tus Mortys A ver Mis Mortys Ok Vamos a poder Ver ahí Todos los Mortys Que tenemos Ok Enric Vendedor Eso lo vamos a ver Un poquito más adelante Ok Ya guardamos La Morty Pad Me encanta Me está encantando De verdad Este juego No sé No sé Realmente No me puse A ver Cuánto tiempo Tenga El juego Que se lanzó Ok Por eso En el título En ningún momento Dije que sea Un juego nuevo Solamente que Nunca lo había jugado Me está encantando Ok Soy No soy como Tan fanático Como de los Simpsons A mí me fascinan Los Simpsons No soy tan tan fanático De esta serie De Ricky Morty Como de los Simpsons Me gusta inclusive Más Gravity Falls Pero me gusta mucho La serie Me gusta mucho La serie Y este tipo De animaciones Me encanta De entrada Vean Estoy moviéndome Para que vean Los controles Esta Esta cruceta Que aparece aquí Se ve genial Los dibujos Muy Este Muy bien diseñados Esa La Morty Pad Se ve genial El botón El único botón Que tenemos Toda la jugabilidad Que tenemos A un Pokémon Está increíble Y ya llegamos Vamos a ver Vamos a ver Si podemos pelear Hola de nuevo He curado Y entrenado A mi Morty Esta vez Venceré yo Perfecto Vamos a pelear Vamos a pelear Así he desafiado Por el Rick misterioso El Rick de Gato A ver Vamos a No si vamos a atacar Con este Ok Mantén pulsar El botón De cualquier ataque Para ver sus características Ok A ver Dice potencia 50 Precisión 95 Ataca Perfecto Le bajé Bastante Le bajé Ah Me bajó Bastante También Vamos Ni modo Atacar Eso Te ataqué Te ataqué Col esponjosa A ver Vamos Atacar Ni modo No sé No sé Qué hiciste Pero vamos A atacar Perfecto Estás a un golpe De morir Y Ni modo Vamos a atacar Atacar No sé Por qué Hace ese ataque Pero ya le ganamos Hemos Hemos vencido Ok 65 puntos De experiencia Nos dieron Y ya tenemos Al nivel 6 Acabamos de brincar Al nivel 6 Perfecto Morty Morty aprendió a llorar Ha derrotado A Rhythmia Y ya tenemos Un nuevo ataque Se dieron cuenta Tenemos un nuevo ataque Nos dieron suero Nos dieron otro suero Nos dieron Roca plutónica Otra roca plutónica Ahorita vamos a ver Para qué es Y el emblema Que nos decían Anteriormente Otra vez No Yo el Rick de Diminus Estoy obligado A entregarte este emblema Que no se te suba La cabeza Vamos A abrir un portal Para que vuelvas a casa Será un placer Vámonos Dice Vuelve a casa Por el portal Lo hicimos bastante bien Me hubiera encantado Quedarme con el Rick del gato Pero Este Pues parece que no se puede Pero tenemos dos Ricks Tenemos dos Ricks Dice ¿Dónde estamos Rick? Esto no parece el garage Oh no Morty Conozco este sitio Es la ciudadera de los Ricks Estamos en las cámaras del consejo Morty Rick misterioso Nos la ha aliado Esta gente No está para bromas Salgamos de aquí Antes de que nos vean Detente Ya nos vieron Ya nos vieron Vaya vaya Volvemos a encontrarnos Rick Quitarle la pistola Interdimensional Jane ya me quitaron mi pistola Eso no mola nada Informados participas en una pelea de Morty Está impusiendo una pistola interdimensional Sí Últimamente los combates de Morty Se están yendo de las manos Los entrenadores de Morty Segundo que se quiera entrenar a Morty Necesitamos pruebas para asegurarnos de que por una vez cumples las normas Dice Deberás obtener emblemas derrotando a otros Ricks Por cada derrota tendrás un emblema Cuando tengas suficientes Podrás desafiarnos Y demostrar que eres lo suficientemente responsable Como para recuperar tu pistola interdimensional No quiero enfrentarme a estos tipos de Rick Vamos a tener que hacerlo Morty Ok Entonces tenemos que juntar nuestras medallas Nuestras emblemas Para poder enfrentarnos a ellos Y recuperar nuestra pistola interdimensional Morty si tienes que tirarte algún pedo Ahora es el momento Ay me encanta, me encanta, me encanta Dice Cubra tus Mortys en el centro de curación Luego vuelvo al portal en el centro de la ciudadela Has desbloqueado el modo multijugador Una opción disponible en la pantalla de inicio Perfecto Y aquí pues vamos a tener que estar recorriendo Y peleando con diferentes Mortys Este Me encanta Tenemos que buscar diferentes Ricks Para poder este Ah eso está genial Rick vendedor Vamos a ver Vamos a echar un vistazo Ok Vamos a dejar por aquí el video Todos los enlaces Bueno el enlace de descarga Se los voy a dejar en la descripción del video Para que puedan ir a descargárselo Desde ahí Me encanta esto Estoy fascinado con este juego Me encantó Díganme Déjenme en los comentarios Si les gustaría que siéramos gameplay Me encantaría hacer una serie de este juego De verdad estoy Como pocas veces con algunos juegos Me acabo de enganchar Me acabo de enganchar muy muy fuerte Y me encantaría hacer una serie de este De este Rick y Morty Pero déjenme en la caja de comentarios Que les parece Si lo hacemos O no lo hacemos Chicos Vamos a dejar por aquí el video Les dejo en la descripción del video El enlace de descarga Muchas gracias por todo su apoyo Este Yo me despido Y como siempre Hasta luego Despídanse chicos Adiós Rick Adiós Morty Y adiós Morty salvaje Hasta luego